Otra vez más fuerte ¿Como están ustedes? ¡Bien! Yo estoy durando Yo estoy durando Porque no nos queda Podemos un poco mejor ¿Como están ustedes? ¡Bien! ¡Mucho mejor, mucho mejor! Bueno, ¿sabéis por qué venimos aquí? Así vestidos Os lo preguntáis, ¿no? ¿Sabéis por qué? Bueno, es que vamos a pasarnos Vamos a rememorar 1950 y algo Cuando Mocito creó La segunda congregación ¡Pero! No, 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 hoy sabéis ¿Sabéis qué es hoy, no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabéis que te llamamos un cumpleaños, no? Sí, sí ¿De quién? De Pompito No, de Pompito no ¿Sabéis vení en el cumpleaños? ¿De quién? Ah, del niño Jesús ¿Sabéis que eres el niño Jesús? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién? ¡Claro! El niño Jesús Era un niño pequeño El niño Jesús Es el Hijo de Dios Que nació allá hace mucho tiempo Desde dos mil años Siendo sido gobernador de Mesivia Y siendo adulto gobernador ¿Qué pasa? ¿Quién es el niño Jesús? Me voy a dejar porque te lo haces muy aburrido Bueno, pues, lo que puedo ¿Age, cómo lo hacías tú? Pues, más divertido En una manera más divertida de explicar la Navidad, ¿verdad? Que sí, Popó ¡No, que sí! ¡Músico maestro! ¡Oxica 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 Maestro!